Vamos a aprender como hacer un control de asistencia en Excel Vamos a pasar de esto A esto Ok muchachos, esta bien sencillo Lo que yo necesito que hagamos aquí ahorita es simplemente seleccionamos todos nuestros datos Donde vamos a poner nuestro control de asistencia Y aquí tenemos, los que tuvieron 0 es falta 1 es retraso, 2 es asistencia Y son las únicas personas que merecen tener sueldo y comer ese día Ok, nos vamos a formato condicional Nos vamos a nueva regla Y nos vamos a aplicar formato a todas las reglas según sus valores Aquí en escala de dos colores Vamos a seleccionar conjunto de iconos Y vamos a irnos a seleccionar nuestros iconos en cuestión En este caso vamos a seleccionar estos de aquí Ok, vamos a seleccionar aquí en tipo puros números Vamos a decirle que queremos palomita cuando el valor es mayor o igual a 2 Símbolo de admiración cuando es mayor o igual a 1 Ese es un retraso Y postache cuando es 0 Eso significa que tuvo su falta Vamos a mostrar el icono únicamente Le vamos a decir aceptar Y listo, ya tenemos ahí nuestra situación La persona que lo está llenando tiene que saber que por ejemplo Si Natanael Vilar, por el puro nombre sabes que faltó el lunes Este, le pones un 0 Y faltó Ok, asistió el martes pero muy de huevo Retrasado, le pones un 1 Y ya te sale tu símbolo de admiración Y el miércoles sí vino a tiempo porque su esposa lo obligó Ok, 2 Listo muchachos, ya tenemos ahí nuestra tablita de asistencia ¡Gracias! ¡Gracias!